Muy buenas tardes, tengan todas y todos los presentes, presidente, con su permiso. Hoy participo en esta honorable tribuna, ya que se pone en manos de las y los ciudadanos una herramienta que era fundamental para combatir la corrupción y el sentido de permanencia esta día, persistencia, que algunos gobernantes llegaron al punto de sentirse inamovibles. Hoy la revocación de mandato ya es un hecho y no solo un dicho. A nivel federal se ha logrado dejar en la ley la figura jurídica de revocación de mandato y consulta popular, mostrando con esto que como gobierno federal de Morena se la ha cumplido a las y los ciudadanos. Estamos dotando al pueblo de México con herramientas que le permitan quitar a esos gobernantes que no actúen conforme la ley, que no actúen a favor de los ciudadanos. El día 2 de diciembre recibimos la minuta donde se reforman y adicionan diversas disposiciones de nuestra Constitución Federal. El día de ayer, en la Comisión de Puntos Constitucionales que tengo el honor de presidir, se aprobó por mayoría de votos de los integrantes de la misma la minuta de decreto que hoy se pone a consideración de este pleno. La consulta popular es un mecanismo importante de participación ciudadana y hoy nuestra Constitución Federal ya la contempla. La consulta popular le permite a las y los ciudadanos poner en práctica su derecho constitucional en votar y opinar en cualquier tema del ámbito nacional. La revocación de mandato, por su parte, le permite a los ciudadanos solicitar que un representante elegido popularmente sea removido de su cargo. Estos mecanismos deben establecerse en marcos constitucionales y en las leyes. Así, se fortalece una democracia ciudadana, donde por primera vez el discurso político se hace una realidad y lo prometido se cumple. Quisiera hacer mención de los estados que ya han aprobado esta minuta que nos llegó. El estado de Tabasco, Chiapas, Colima, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Guerrero, Nayarit, Puebla, Durango, Estado de México, Sinaloa, San Luis Potosí, Jalisco, Campeche también. Compañeros diputados, muy segura estoy que hoy el estado de Quintana Roo formará parte de este grupo de estados que reconocen el derecho de las y los ciudadanos de quitar a un gobernante, a un gobernador o un presidente de la república que no ha tenido un buen desempeño en sus funciones. Termino con la frase el pueblo pone, el pueblo quita. Muchas gracias.